Personas que aquí están presentes, que tengan que vivir con un tambor de agua de 500 litros a la semana, que tengan que vivir con esa agua en la semana, y si el camión de Aljide se nos queda en pana, no tienen agua. Obviamente que es indigno. Y esto, no solamente en mi comuna, en todas las comunas, en nuestra región es una comuna tribunal, y yo cuando escuchaba a Manuel y a todos los consejeros, créanme, y la institución del TEL, tengo gran cariño, y hacen un tremendo trabajo por la región, pero los oramientos básicos, las comunas rurales no pueden seguir esperando. La gente tiene que tener el mismo derecho que la gente en las comunas urbanas. Y adicionalmente, tengo un doble compromiso con ustedes, porque en menos de un año, ustedes no han aprobado para la comuna prácticamente 2.000 millones de pesos en agua. Cuando estaba escuchando recién, un consejero dijo, Manuel, parece que la inauguración, nosotros, la próxima semana, un proyecto que ustedes aprobaron por 1.000 millones de pesos, que era la ampliación del agua potable de Santa Margarita, Los Romeros, San Guillermo, La Banaya, ese proyecto, la próxima semana ya empiezan los trabajos de ese proyecto, ya está licitado, abogicado y empiezan los trabajos. Y esta ampliación, esta agua potable, que la gente del Llano, La Rosal y Guadalupeche Norte no tienen, quiero también ser soporte honesto y agradecerle de corazón a la dirección de obra hidráulica. Porque de repente nosotros, los organismos públicos, decimos que son poco eficientes, pero créanme que la DOH, en este caso, fue tremendamente eficiente. Nosotros durante un año, dos años, trabajamos en conjunto con ellos. Así que yo solamente agradecerle enormemente a cada uno de ustedes, pero también mi gran y sentido agradecimiento a la DOH, porque el primer proyecto fue un proyecto municipal, pero este proyecto, nosotros aportamos todos los antecedentes, pero la DOH fue la institución que sacó adelante este proyecto, y créanme que nosotros, todos los que estamos acá, y los que no pudieron asistir a este consejo, vamos a estar agradecidos de corazón por la labor que ustedes desarrollaron.